Este sábado y el domingo a partir de las 8 de la mañana, la capital norte santandereana vivirá las emociones de la Copa Gatorade de Rugby. El evento se realizará en el Estadio Centenario de Atletismo y contará con la participación de equipos de Santander, Norte de Santander e invitados de Venezuela. 32 escuadras intervendrán en el torneo. Mañana desde las 8 de la noche, Motilones FD se enfrentará a Potros de Casanare por la segunda fecha de la Copa Postobón de Microfútbol. Los rojinegros serán visitantes y el compromiso se efectuará en el Coliseo 20 de julio de Yopal. Los norte santandereanos intentarán buscar su primer triunfo en el certamen. Este domingo desde las 11 de la mañana se jugará el Clásico del Oriente Colombiano en la Liga Argos de Fútbol de Salón entre Real Bucaramanga y Alcones de Cúcuta. El compromiso se llevará a cabo en el Coliseo de la UIS en la Ciudad Bonita. Los norte santandereanos esperan vencer en el Clásico de la Región.